¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Horizonte Latinoamericano. Agradezco su preferencia y saludamos a los países de Latinoamérica y el Caribe que conforman el Ilse. La imaginación no se limita cuando se trata de aportar conocimiento. ¿Se imaginan cabinas telefónicas en las cuales se realizan intercambios de libros? Hoy en día es poco el uso que le damos a las cabinas telefónicas en las grandes ciudades. Por ello, el inglés James Eacons creó en Inglaterra el proyecto denominado Fond Book. La idea consiste en la donación de libros por parte de residentes locales, con la finalidad de que la gente pueda tomar uno prestado a cambio de dejar otro en su lugar. Se ha llevado a cabo además de Gran Bretaña, en Nueva York y Alemania. Se espera que en un futuro próximo se replique en Latinoamérica. La favorable aceptación de este proyecto demuestra que la lectura se puede fomentar desde muy distintas plataformas. Una mujer que pagó 7 dólares por una caja con baratijas en un mercado de pulgas de Virginia en Estados Unidos adquirió sin darse cuenta una obra original del pintor impresionista Pierre-Auguste Renoir. La mujer pensó en tirar la pintura y guardar el marco, pero antes hizo una cita para que una casa de subastas la evaluara. La pintura resultó ser Passage Port-de-Seine, de Renoir. Se creó cerca de 1879 y mide 15 por 25 centímetros. Será subastada y podría alcanzar un precio de salida de más de 75 mil dólares. ¿Sabías qué? El jaguar ha formado parte de la mitología de las culturas precolombinas como una de las deidades más veneradas del mundo antiguo, debido a la valentía y poder que representaba para la clase guerrera. Actualmente, el jaguar se encuentra en peligro de extinción. En México existe un proyecto para su conservación, liderado por el Laboratorio de Ecología y Conservación de Fauna Silvestre del Instituto de Ecología de la UNAM, la Comisión de Áreas Naturales Protegidas y el Fondo Mundial para la Naturaleza. A continuación les presentamos una entrevista realizada a Gabriela Guerrero, responsable del Centro Internacional de Multimedios Educativos del ILSE. Derivado de la amplia experiencia del ILSE en la selección y la producción de materiales educativos y con la intención de acercar estos materiales a los maestros, a los estudiantes, al público en general, surge el CIME. El CIME es el Centro Internacional de Multimedios Educativos. Es el punto de venta del ILSE. Los formatos que manejamos son DVDs, impresos, CD Rooms, nos pueden venir a visitar. Estamos nosotros en Calle Puente, número 45, en la Colonia Ejidos de Huipulco, en la Delegación Tlalpan, aquí en la Ciudad de México. Pueden regalarnos una llamada a nuestros teléfonos, que son el 5010-9584, el 5010-9562, o pueden meterse a nuestra página. Ahí también van a encontrar el catálogo de nuestros productos. La página es www.e-mediocompras.ilse.edu.mx De acuerdo con diversos estudios fisiológicos, la sensibilidad del caballo es tal, que puede percibir con mucha anticipación fenómenos naturales, gracias a la conformación de sus cascos. Esta parte de los equinos, aparentemente dura, está formada por tejido blando, venas y arterias, que debe protegerse con herrajes de acuerdo con la actividad del caballo. Dos puntos, guión y paréntesis. Este fue el inicio hace 30 años de los famosos emoticones, que creó en tan solo 10 minutos, el estadounidense Scott Falman. El investigador de la Universidad de Carnage Melon, reconoce que las caritas actuales le parecen horribles. En Ecuador existe una reserva de extraordinaria biodiversidad. No solamente es un santuario para las especies que la habitan, también es un centro de investigación con fines de conservación. En Ecuador hay una reserva privada que alberga un verdadero paraíso. La reserva Las Gralarias tiene una extensión de solo 425 hectáreas de bosque nublado frente al Pacífico y conserva 27 especies de colibríes, mariposas, algunas amenazadas, ranas que no se encuentran en ningún otro sitio y varias especies aún no descritas por la ciencia. Además de un santuario para las especies que alberga, es un centro de investigación con fines de conservación, señaló Jane Lyons, quien inició la reserva en 1996. Para Jane, Las Gralarias tiene tres aspectos que deben coexistir, la conservación, el ecoturismo y la investigación. Hemos llegado al final del programa y los invitamos a que nos sigan por las redes sociales que aparecen en su pantalla. Escríbanos al correo horizontelatinoamericano.edu.mx. Queremos conocer su opinión. Agradezco su preferencia y los esperamos en la siguiente emisión de Horizonte Latinoamericano. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.